Control Remoto Torres, empresa con 35 años de experiencia, pionero en automatización de puertas de garaje y seguridad electrónica. Ofrecemos venta, instalación y servicio post-venta de puertas de garaje, seccionales, levadizos, corredizos y batientes, para uso residencial e industrial. Comercializamos puertas de material importado y fabricamos puertas en fierro y madera, cercos eléctricos, alarmas y circuitos cerrados de televisión. Contamos con un servicio especial de emergencia de 24 horas. Siempre comprometidos con el cliente. Somos los primeros. Somos los mejores. Control Remoto Torres.